Eclipse solar de Yopal. El sol brillaba con intensidad en el cielo despejado de Yopal, capital del departamento del Casanare, Colombia. Era el día 14 de octubre de 2023 y la ciudad se preparaba para un acontecimiento astronómico único, un eclipse solar anular. Desde tempranas horas de la mañana, la gente comenzó a salir a las calles para buscar un buen lugar para observar el eclipse. Algunos estaban emocionados por la oportunidad de ver un fenómeno natural tan raro, mientras que otros estaban un poco nerviosos por la posibilidad de dañar sus ojos. En un parque de la ciudad, un grupo de estudiantes de la Universidad de Los Llanos se habían reunido para ver el eclipse. Los estudiantes estaban equipados con gafas espellales para proteger sus ojos y estaban ansiosos por ver cómo el sol se oscurecería parcialmente. Es increíble pensar que vamos a ver algo así, dijo una de las estudiantes, Sofía. Es un evento que solo ocurre unas pocas veces en la vida. Otros habitantes de Yopal también salieron a las calles para ver el eclipse. Algunos se reunieron en sus casas con familiares y amigos para disfrutar del espectáculo. A medida que el sol se acercaba a su punto máximo de ocultación, el cielo se oscureció gradualmente. El aire se volvió más fresco y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Llegó el momento para invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Recuerda dejarnos tus opiniones en los comentarios. Ahora sí, continuaré con esta emocionante narración. En el parque, los estudiantes de la Universidad de Los Llanos se quedaron boquiabiertos ante la belleza del eclipse. El sol se había convertido en un anillo brillante rodeado por un halo de luz. Es increíble, dijo Sofía. Es como si el sol estuviera sonriendo. Yopal es una ciudad de clima cálido y seco, ubicada en la región de los Oceanos Orientales de Colombia. El día del eclipse, el cielo estaba un poco despejado con algunas nubes y se veía medio despejado y el sol brillaba con intensidad. Los estudiantes de la Universidad de Los Llanos son jóvenes y entusiastas. Están emocionados por la oportunidad de ver un fenómeno natural tan raro. El eclipse solar anular ocurre cuando la luna pasa entre la tierra y el sol, pero no lo cubre por completo. La luna se encuentra en su apogeo, lo que significa que está más lejos de la tierra de lo habitual. Esto hace que parezca más pequeña que el sol, y solo oscurece una parte del disco solar. Los habitantes de Yopal experimentan una variedad de emociones al ver el eclipse. Algunos sienten asombro, otros sienten curiosidad, y otros sienten un sentido de conexión con la naturaleza. El eclipse solar de Yopal ha sido un acontecimiento memorable para la ciudad. Los habitantes de Yopal tuvieron la oportunidad de ver un fenómeno natural único, y lo disfrutaron al máximo. Desde tempranas horas de la mañana, la gente comenzó a salir a las calles para buscar un buen lugar para observar el eclipse. Algunos estaban emocionados por la oportunidad de ver un fenómeno natural tan raro, mientras que otros estaban un poco nerviosos por la posibilidad de dañar sus ojos. Yo era una de las personas que estaba emocionada por ver el eclipse. Había estado esperando este día durante meses. Me preparé cuidadosamente para la observación. Compré un visor solar para proteger mis ojos y me dirigí a un lugar con una vista despejada del cielo. Llegué a un parque de la ciudad, donde un grupo de estudiantes de la Universidad del Océano C.A. habían reunido para ver el eclipse. Los estudiantes estaban equipados con gafas espellales para proteger sus ojos, y estaban ansiosos por ver cómo el sol se oscurecería parcialmente. Es increíble pensar que vamos a ver algo así, dijo una de las estudiantes, Sofía. Es un evento que solo ocurre unas pocas veces en la vida. Me senté en el césped y esperé a que comenzara el eclipse. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con intensidad. A medida que el sol se acercaba a su punto máximo de ocultación, el cielo se oscureció gradualmente. El aire se volvió más fresco, y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. En el parque, los estudiantes de la Universidad del Océano se quedaron boquiabiertos ante la belleza del eclipse. El sol se había convertido en un anillo brillante rodeado por un halo de luz. El eclipse solar anular ocurrió cuando la luna pasó entre la Tierra y el sol, pero no lo cubrió por completo. La luna se encontraba en su apogeo, lo que significa que estaba más lejos de la Tierra de lo habitual. Esto hizo que pareciera más pequeña que el sol, y solo oscureció una parte del disco solar. Descripción de las emociones, los estudiantes de la Universidad del Océano se experimentan asombro ante la belleza del eclipse. El eclipse solar de Yopal fue un acontecimiento memorable para la ciudad. Los habitantes de Yopal tuvieron la oportunidad de ver un fenómeno natural único, y lo disfrutaron al máximo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era un momento mágico, y me sentía privilegiado de poder presenciarlo. A medida que se acercaba el eclipse, el cielo comenzó a oscurecerse. La luna se interpuso en el camino del sol, bloqueando su luz. El mundo se sumió en una oscuridad repentina. Me quedé boquiabierto ante la belleza del eclipse. La luna parecía una enorme sombra que se movía por el cielo. Sentí una sensación de asombro y maravilla. Era como si estuviera presenciando un milagro. El eclipse duró unos minutos, pero me pareció una eternidad. Cuando terminó, el sol volvió a brillar con toda su fuerza. Me sentía feliz y agradecido por haber tenido la oportunidad de ver un eclipse solar. Fue una experiencia que nunca olvidaré. El cielo se oscureció gradualmente, creando una atmósfera de misterio y expectación. El aire se volvió más fresco. Me quedé boquiabierto ante la belleza del eclipse. El sol se había convertido en un anillo brillante rodeado por un halo de luz. La luna parecía una enorme sombra que se movía por el cielo, como un fantasma. A continuación explicaré científicamente por qué ocurre este fenómeno tan asombroso. Y cómo se logra predecir con exactitud. Pero antes te recuerdo que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que te llegue la notificación cuando publiquemos nuevas actualizaciones. No olvides dejarnos tus opiniones en los comentarios. Sin más preámbulos, continuaré. Los científicos predicen los fenómenos naturales utilizando un proceso llamado modelado. El modelado es un proceso que utiliza matemáticas y computadoras para crear una representación de un sistema real. En el caso de los fenómenos naturales, los científicos utilizan modelos para predecir cómo se moverán las cosas en el futuro. Hay muchos tipos diferentes de modelos que se utilizan para predecir fenómenos naturales. Algunos modelos son simples, mientras que otros son muy complejos. Los modelos simples pueden utilizar solo unas pocas variables, mientras que los modelos complejos pueden utilizar cientos o incluso miles de variables. Los científicos utilizan una variedad de herramientas para crear modelos. Estas herramientas incluyen software de computadora, telescopios, satélites y otros instrumentos científicos. Para predecir un eclipse solar, los científicos utilizan un modelo que tiene en cuenta la órbita de la Tierra, la órbita de la Luna y la rotación de la Tierra. Este modelo puede predecir cuándo y dónde ocurrirá un eclipse solar. Los científicos también utilizan modelos para predecir otros fenómenos naturales, como terremotos, huracanes y tsunamis. Estos modelos pueden ayudar a los científicos a prepararse para estos eventos y a proteger a las personas de los daños. Aquí hay algunos ejemplos de herramientas que se utilizan para predecir fenómenos naturales. Telescopios, los telescopios se utilizan para observar los objetos celestes y medir sus posiciones. Esta información se utiliza para crear modelos de la órbita de los planetas, la Luna y otros objetos celestes. Satélites, los satélites se utilizan para recopilar datos sobre la Tierra, como la temperatura, la presión atmosférica y la humedad. Estos datos se utilizan para crear modelos del clima y otros fenómenos naturales. Software de computadora, el software de computadora se utiliza para crear y ejecutar modelos. Hay muchos tipos diferentes de software de computadora disponible, desde programas simples para estudiantes hasta programas complejos utilizados por científicos profesionales. Los científicos continúan desarrollando nuevas herramientas y métodos para predecir fenómenos naturales. A medida que estas herramientas y métodos se vuelven más precisos, los científicos serán capaces de predecir estos eventos con mayor anticipación y precisión. ¿Cómo ocurren los eclipses y por qué? Explicación. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol. La Luna se interpone en el camino de la luz del Sol, bloqueando parcialmente o completamente la vista del Sol desde la Tierra. En el caso específico del eclipse solar anular que ocurrió el 14 de octubre de 2023, la Luna estaba en su apogeo, lo que significa que estaba en su punto más alejado de la Tierra. Esto hizo que la Luna pareciera más pequeña que el Sol, por lo que solo pudo bloquear la mayor parte del Sol, dejando un anillo de luz visible alrededor de la Luna. Los eclipses solares ocurren aproximadamente cada 18 meses. Sin embargo, la mayoría de los eclipses son parciales, lo que significa que solo bloquean una parte del Sol. Los eclipses anulares son más raros y ocurren aproximadamente cada 375 años. El último eclipse solar anular ocurrió el 2 de agosto de 2021. El próximo eclipse solar anular ocurrirá el 2 de agosto de 2052. El eclipse solar anular del 14 de octubre de 2023 fue visible desde América del Sur, África y Europa. El camino de la totalidad, donde el eclipse fue total, atravesó Colombia, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Es importante tener en cuenta que mirar directamente al Sol durante un eclipse puede causar daños permanentes en los ojos. Es recomendable utilizar gafas de eclipse o un filtro solar para proteger los ojos. Aquí hay algunos consejos para ver un eclipse solar de manera segura. Utilice gafas de eclipse o un filtro solar para proteger sus ojos. Nunca mire directamente al Sol, incluso si está parcialmente oscurecido por la luna. Use un telescopio o binoculares para ver el eclipse, pero asegúrese de que estén equipados con un filtro solar. No mire el eclipse a través de una cámara o un teléfono inteligente. Si está planeando ver un eclipse solar, es importante investigar y prepararse adecuadamente para protegerse. Los eclipses solares tienen una influencia significativa en la naturaleza y en las personas. Influencia en la naturaleza. Los eclipses solares pueden afectar el clima y la vida silvestre. Durante un eclipse solar, la luz solar se reduce, lo que puede causar cambios en la temperatura y la presión atmosférica. Estos cambios pueden afectar el clima, causando tormentas, lluvias o sequías. Los eclipses solares también pueden afectar la vida silvestre. Algunos animales, como las aves y los insectos, pueden confundirse por la oscuridad repentina y cambiar su comportamiento. Influencia en las personas. Los eclipses solares también pueden tener un impacto psicológico en las personas. Algunas personas pueden sentirse ansiosas o nerviosas durante un eclipse solar. Esto se debe a que los eclipses solares son eventos raros y misteriosos. En algunas culturas, los eclipses solares se consideran eventos sagrados o proféticos. En la antigua Grecia, se creía que los eclipses solares eran causados por los dioses. En la antigua China, se creía que los eclipses solares eran una señal de mal augurio. Creencias sobre los eclipses solares. Antes de que la ciencia descubriera cómo se producían los eclipses solares, las personas tenían una variedad de creencias sobre ellos. Algunas de estas creencias eran. Los eclipses solares eran causados por los dioses o los espíritus. Los eclipses solares eran una señal de mal augurio, como una guerra o una hambruna. Los eclipses solares eran una oportunidad para realizar rituales o hechizos. En algunas culturas, todavía se conservan algunas de estas creencias. Por ejemplo, en algunas partes de África, se cree que los eclipses solares son causados por la ira de los dioses. Conclusión. Los eclipses solares son eventos naturales fascinantes que han tenido un impacto significativo en la naturaleza y las personas. Antes de que la ciencia descubriera cómo se producían, las personas tenían una variedad de creencias sobre ellos. Estas creencias eran a menudo influenciadas por la cultura y la religión. Creencias culturales. En la cultura azteca, los eclipses solares se consideraban eventos sagrados. Se creía que eran causados por Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno y las estrellas. Tezcatlipoca era un dios temible y a menudo se representaba como una figura oscura y sin. Tiestra. Cuando ocurría un eclipse solar, los aztecas se reunían para realizar rituales y oraciones. Estos rituales tenían como objetivo apaciguar a Tezcatlipoca y evitar que causara más daño. Una de las costumbres más comunes durante un eclipse solar azteca era la de hacer ruido. Los aztecas creían que el ruido podía ayudar a asustar a Tezcatlipoca y obligarlo a alejarse. Por lo tanto, se golpeaban los tambores, gritaban y tocaban instrumentos musicales. Otra costumbre común era la de ofrecer sacrificios. Los aztecas creían que Tezcatlipoca estaba complacido con los sacrificios humanos. Por lo tanto, a veces ofrecían sacrificios humanos durante los eclipses solares. Los aztecas creían que los eclipses solares eran una señal de que algo malo estaba por suceder. Por lo tanto, estaban muy preocupados cuando ocurrían. Aquí hay un ejemplo de cómo actuaban los aztecas durante un eclipse solar. Cuentan que un día, un eclipse solar oscureció el cielo. Los aztecas se reunieron en la plaza principal para realizar rituales y oraciones. Tocaban tambores, gritaban y tocaban instrumentos musicales para asustar a Tezcatlipoca. También ofrecieron sacrificios humanos para complacerlo. El eclipse finalmente terminó y los aztecas se sintieron aliviados. Creían que habían evitado una catástrofe. Esta es solo una de las muchas costumbres que existen sobre los eclipses solares. Las creencias sobre estos eventos naturales han variado a lo largo de la historia y han sido influenciadas por la cultura y la religión. Gracias por llegar hasta el final de esta maravillosa experiencia. Te esperamos en nuestro próximo video. No olvides de suscribirte y activar la campanita. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete y activar la campanita! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.